Catequistas de aquí de la Escuela Nueva Juan Fanzolato, la fiesta de todos los santos, bueno, cuéntenos cómo la han preparado. Bueno, acá con la colaboración de todas las señas, la señor Belén, la señor Ivana, la señor Laura, y bueno, y con las madres. Acá si no tenés el apoyo de los papás, de las mamás, que son los que preparan también, a la par de nosotros, entonces es como una articulación, escuela y padres, ¿no? Para festejar algo tan importante como la fiesta de los santos. ¿Desde hace tiempo ustedes realizan esta actividad con los chicos de toda la escuela? Sí, hace mucho tiempo. Antes realizábamos la procesión, marchábamos con ellos, íbamos bailando por la comunidad, era la salida a la comunidad. Ahora, por ejemplo, en la modalidad hemos estado saliendo afuera, vamos a salir a repartir también a la comunidad las estampitas, y la idea es justamente el hecho de festejar esta fiesta, donde por ahí la gente por ahí ha quedado un poco olvidada, a lo mejor con otras costumbres, algunas costumbres paganas también podemos decir, pero el hecho de festejar el Día de los Santos, que es tan importante, especialmente con los niños, especialmente con los niños. ¿Y cómo se trabaja con los chiquitos para esta fiesta? Bien, primero que la hora se va preparando, vamos hablando de un santo, ellos por ejemplo han conocido a Carlos Acuti, entonces ellos van conociendo eso que ha sido un niño, para que ellos sepan que un santo no se nace santo, sino que uno a medida que va creciendo, también va creciendo adentro el amor a Jesús, y todos podemos llegar a ser santos, ¿no? Y hoy día les comentaba que hay santos que están ya, que los vemos en los altares, que vemos en el templo, y también tenemos aquellos santos que hoy día es purificado para poder ver a Dios. Bueno, ¿y cómo va a seguir la actividad por el día, por la mañana? Bueno, por la mañana seguimos con primer grado, que vamos a trasladarnos justamente hasta República del Líbano, después vamos a salir con los otros grados, segundo grado, tercero, a la comunidad de Albarrozo Eva, acá a la plaza, República del Líbano, y lo que queremos es justamente llegar a la comunidad aledaña, desde el colegio, ¿no?, para salir con ellos, y que ellos sean los que les digan a los transeúntes, a la comunidad, que ellos sean los que les digan feliz Día de los Santos. Señor Laura, de Salita de 5. Sí, Salita de 5B. Bien, ¿cómo ha sido el trabajo con los chicos para este Día de los Santos? Y venimos trabajando durante todo el año. Nosotros somos la Salita Seferino Namuncurá. Entonces ellos dicen que tienen que portarse bien como Seferino. Entonces ellos saben que los santos son amigos y amigas de Dios. Ahí están cantando la canción de Seferino porque ellos se la saben. Así que para ellos ha sido un trabajo de todo el año, no solamente de hoy. Hoy ha sido así como el premio, digamos, de salir a compartir. Pero trabajamos todo el año con Seferino y por ende con todos los demás santos, amigos de Dios para ellos. ¿Cómo te llamás? Ciro. ¿Cuántos añitos tenés, Ciro? Cinco. Y contame, ¿de qué traje de santo tenés? ¿A quién representás? ¿Te has vestido como quién, Cirito? Espera, que me estoy acordando. ¿Cómo se llama? ¿El nombre de la Salita? San Seferino. ¿Seferino? ¿Acá está? Sí. Salgo de Seferino. ¡Ahí tenemos un Seferino! Yo soy San José. ¡Ahí está un Seferino! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y a mí? ¿Y vos? ¿Quién sos? Nadie. ¿Y vos? ¿Quién sos? El lado. Digo Santa Inés. ¡Muerto es! ¡Ay, le ha dado vergüenza! Acá tenemos el Padre Pío. ¡Ahí tenemos otro! ¡Hola, hola, hola! ¡La señora! ¡Mamá, mamá! ¡Muy bien! Yo, yo me he disfrazado más o menos como de Cisferino, pero, pero me salió medio, medio, pero, pero me salió bien por lo menos y, y tengo seis años. ¡Ya te cuqueo! ¡Gracias!